Salve o pueblo de Bucarasica Y al feliz fundador Celedón Pueblo noble, sencillo y pequeño Pero grande en su fe y su labor Hoy tus hijos subiendo esperanza Formarán la guirnalda de amor Hoy tus hijos subiendo esperanza Formarán la guirnalda de amor Floreciente, productiva y rica Sus montañas sustentan su flora Muchos frutos en sazón ofreces Que nos calman a sed que devora Muchos frutos en sazón ofreces Que nos calman a sed que devora Salve o pueblo de Bucarasica Hoy cantamos con gran emoción En honor a la Bucara Raza Y al feliz fundador Celedón En honor a la Bucara Raza Y al feliz fundador Celedón De los Bucaros sangre llevamos De coraje valiente guerrera Sembraremos la paz y el progreso En sus altas montañas laderas Sembraremos la paz y el progreso En sus altas montañas laderas Ese escaso puñado de casas Sobre el filo en hilera esparcidas Van formando mi Bucarasica El pueblito que nunca se olvida Van formando mi Bucarasica El pueblito que nunca se olvida Salve a ti pueblo noble y querido Domingo una feliz edición Al arrugio de los mis señores Y fragancia de un café buenflor Al arrugio de los mis señores Y fragancia de un café buenflor Salve a ti pueblo de Bucarasica Hoy cantamos con gran emoción En honor a la Bucara raza Y al feliz fundador Celedón En honor a la Bucara raza Y al feliz fundador Celedón ¡Gracias!